¿Crees lo que te dicen sin pararte a cuestionarlo mínimamente? Recibir es una acción que todos estamos dispuestos a llevar a cabo. Eso sí, solo queremos recibir lo que nos es bueno. Largas noches has pasado en vela dándole vueltas a temas en los que poca influencia tenías. Problemas con la pareja, dificultades en el trabajo, algún bajón en la salud… Acepta que hay asuntos que poco o nada puedes modificar. Ahora bien, guárdalo en secreto, pues aquello que más atormenta tu cabeza es también lo que llegará a tu vida. Si solo piensas en problemas de salud, las enfermedades rondarán a tu cuerpo. Las facturas se agolpan y solo piensas en no poder pagarlas. Así nunca lo conseguirás. Recibimos aquello que nosotros mismos ideamos para con nuestra persona, con el leve matiz que necesitamos sentir emociones para ello. Una enfermedad va ligada a la pena y el sufrimiento en lugar de alegría y regocijo. La superación de una marca personal va de la mano de felicidad y satisfacción. Es por ello que una enfermedad te hundirá en los cimientos y una superación traerá consigo otras venideras. Otro punto de inflexión en el universo de dar y recibir es el cómo y cuánto das. Hemos creado unas falsas emociones vinculadas con la felicidad. Si ganas mil dólares, tu vida se asienta a esos mil. Por el contrario, si aumentan tu salario a cinco mil dólares, tu vida subirá en gastos. Esto es en parte bueno y en parte malo, pues vivimos ligados a los gastos superfluos. Un poder adquisitivo más elevado solo traerá consigo gastos que no necesitamos realmente. Mucha gente de éxito te habla de cumplir tus sueños. Eso es lo mejor que alguien puede decirte. El problema empieza cuando la mayoría de personas solo buscan ser multimillonarias. Si todos cumpliésemos nuestros sueños por igual, poca gente quedaría para trabajar. La vida y su éxito va ligada a la sencillez y a la frugalidad. No podemos aumentar nuestros gastos a la vez que aumentar nuestros ingresos. Con ello, damos a entender que nunca seremos felices por nosotros mismos, sino que lo seremos en base a accesorios. Recibir un sueldo por nuestro trabajo es algo bueno. Dar ayuda a las personas en lugar de buscar una falsa estabilidad es aún mejor. Nuestra educación va ligada, queramos verlo o no, a la superación personal. Ayudamos a los demás, pero nosotros tenemos que estar de alguna forma por encima de ellos. Este es el punto a corregir en nuestra sociedad. Hay algunos que dicen que los ricos son ricos por todo su esfuerzo. También argumentan que los pobres son pobres por ser vagos y conformistas. Hay partes ciertas y falsas en ambas opiniones. No vamos a negar que las personas de éxito se han esforzado en mayor o menor medida para conseguir sus objetivos. Tampoco negaremos que hay gente con menores recursos que no hacen por superarse. Todo esto es verdad, pero en esta sociedad no todos podemos ser grandes estrellas de la televisión. No podemos ser todos presidentes, ni deportistas, ni millonarios. Es la verdad detrás del éxito. Se nos vende esfuerzo para salir de nuestro agujero a cambio de una recompensa suculenta. Recibir estos premios es y será más complicado. Las grandes multinacionales se mueven por millones de personas obreras que levantan sus cimientos. A cambio, reciben una ínfima parte de todo, mientras unos pocos se llevan la mayor parte. Esto no es recibir en equidad con la naturaleza humana. Un árbol reparte sus frutos por igual en función de tu esfuerzo. A nadie le gusta verse tratado así. Por consiguiente, lo poco o mucho que tengas has de compartirlo con lo demás. No sabes qué tormentos puede estar pasando tu vecino de al lado. El rico está más enfermo, pues necesita amasar más dinero para su felicidad. Conténtate con los bienes de tu vida y sé feliz con ellos. Lo que a ti te parece poco, a muchos puede parecerles la mayor riqueza que existe. Transmite actos y palabras, pues el bien reside en las acciones y no en los comentarios. Adiós.